¿Qué pasa con los pulpos? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los pulpos. La palabra pulpo proviene del latín polipus, la cual a su vez se formó del griego poloi, que quiere decir muchos, y podes, que quiere decir pies, lo cual tiene sentido porque los pulpos tienen ocho piernas. Bueno, aunque en realidad son brazos, tú no agarras cosas con tus piernas. Aunque creo que yo sí puedo agarrar cosas con mis piernas. A ver, oye, sí puedo. Pero algunos estudios dicen que los pulpos utilizan seis de sus extremidades como brazos y dos como piernas, así como este que está dando un paseíto. La manera correcta de llamar estas extremidades es brazos y piernas, o solo brazos, no tentáculos. Un brazo tiene ventosas que llegan casi de un extremo a otro de la extremidad. Los tentáculos solo tienen ventosas cerca del final. Los calamares y las sepias sí tienen tentáculos, pero solo dos. Hay alrededor de 300 especies de pulpo, las cuales se encuentran en varias partes del mundo, mayormente en las zonas tropicales y subtropicales, como se puede observar en este mapa. No están en peligro de extinción, pero al ritmo que se los comen en algunos países, no sería nada raro que pasen a estar en peligro de extinción. Los pulpos son animales acuáticos, pero eso no quiere decir que no puedan estar fuera del agua por algún tiempo. Tampoco los vayas a dejar fuera del agua a propósito para ver cuánto resisten, no sea basura. Pueden resistir solo unos cuantos minutos, así que si no te quieres convertir en un asesino de pulpos y ser perseguido por la policía pulposa, mejor no te arriesgues. Sus brazos son muy fuertes, pueden romper almejas, conchas e incluso algunas especies hasta pueden matar a algunos tiburones. Chúpate ese tiburón. En varios países el pulpo es considerado una delicia, se lo comen sin remordimiento. Si eres uno de los que come pulpo, tal vez te interesaría saber qué tan inteligentes son y puede que te arrepientas y te sientas una basura por haberlo hecho. Se podría decir que los pulpos son los animales invertebrados más inteligentes. También tienen el cerebro más grande entre los invertebrados. Han demostrado aprender fácilmente lo que otros pulpos hacen. Pero esa no es la parte más increíble, la parte más increíble es la que te la voy a decir y no te la vas a creer obviamente. Tres quintos de su cerebro no está en su cabeza, está en sus extremidades. ¿What? Sí, es como si cada brazo tuviera una mente por sí sola. Por eso es que cuando pierden uno, este se seguirá moviendo por un tiempo e incluso ha habido casos que se ha visto a una extremidad agarrar una presa y llevársela por un buen tiempo tratando de encontrar su boca. Otra muestra de su inteligencia es que son capaces de resolver problemas complejos. No, no es que le vayas a dar un problema que empieza con si un tren va 400 kilómetros por hora y el chofer tiene una corbata roja y sombrero no se lo van a resolver, no me refiero a ese tipo de problema. Me refiero a problemas como abrir un envase para encontrar comida o movilizar objetos para escapar de una situación. Son los reyes del escapismo. Esto es gracias a su flexibilidad. Pueden meterse en lugares muy pequeños. El límite es su pico que es la parte más dura de su cuerpo. Así que si entra su pico, también entra todo el pulpo. Además han demostrado utilizar herramientas. Usan cocos como protección para cubrirse de los depredadores. Aunque podría tener otra razón de ser. De repente simplemente están jugando a las escondidas con un pez payaso. ¿Por qué digo que de repente están jugando? Porque no necesitan esconderse. Algunas especies de pulpo son los reyes del camuflaje. Y no solo pueden cambiar de color de piel, sino también de apariencia en su textura al punto de hacerse casi invisibles para los depredadores. Bueno, yo creo que este no ve muy bien. Que alguien le diga que el suelo no es blanco. Otra defensa que tienen es una tinta que arrojan de su cuerpo, la cual atonta los sentidos de quienes los quieren cazar. Pero tal vez lo que más sorprende a muchos es el sacrificio que hacen para tener hijos. Luego de aparearse con la hembra, el macho hace algo que no le va a gustar mucho. Se muere. Sí. Y la hembra se encargará de incubar los huevos, los cuales son miles, por meses, sin comer hasta que nazcan los nuevos pulpitos. Y luego cuando ya ve que todos están tranquilos, sanos y salvos, hace algo que tampoco le va a gustar. También se muere. Como pueden ver, son animales que dan la vida por sus hijos. Literalmente. Tú puedes decir que esto se debe a que tienen un gran corazón. Pero no. Esto es una verdad. Porque tienen tres. Solo digo. Los pulpos tienen la sangre azul. Y aún así, no se creen más que tú. Respetalos. Y quédelos. Recuerda que tienen tres corazones y mucho amor. No se creen más que tú. Y aún así, No se creen más o menos. Pero no se creen más que tú.